El presidente me transmitió que, por supuesto, los 50 millones de euros se estarán ingresados antes del final de mes, pero yo le transmití que era absolutamente insuficiente, que necesitamos los 160 millones de euros que le hemos reglado al Gobierno de España. Y él es consciente de que, y me transmitió, de que va a poner más recursos y que en los próximos días tendré una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, el Ministro de Hacienda, para examinar el expediente y la reclamación económica que le hemos hecho al Gobierno de España, para que, obviamente, España no solo no se ponga de perfil, sino que asuma las obligaciones inherentes a las políticas de inmigración y de control de fronteras que tiene asignada por la Constitución. Canarias, en este fenómeno, y así se lo transmití, requiere un tratamiento singular. Cuando llegan a Canarias, llegan a Europa y llegan a España. Y Canarias es un archipiélago. Y llegan a las islas. Y llegan porque nos lo trae el salvamento marítimo. Luego, necesitamos que Canarias, en esta circunstancia, como lo han tenido los refugiados de Ucrania, o como lo han tenido en otras ocasiones, tenga un tratamiento singular. Y eso es lo que le hemos transmitido al presidente y lo que se va a pedir y a exigir desde Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!